Este, si, bueno, ya nuevamente, ahora vamos a la decisión adecuada, diagonal LPM, diagonal 002, diagonal 2020, para la decisión de aceites, lubricantes y aditivos para el parque vehicular del municipio de Tepatelán de Morelos, Jalizó. Buenos días, señor. ¿Se da lectura? ¿Se da la lectura? ¿Se da la norma de Carmen Obroso González? Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Marcillo Padilla. Presente. Presente. Ciudadana Arcelia Carranza de la Mora. Presente. Licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Cámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Calleos de la Mora. Presente. Ciudadano Olvaldo López Cabrera. Presente. Ah, Tacho. Tacho no te compré. No, perdón. ¿Pues es que no está? ¿En la lista? No. Voy a sacarlo. Bueno, sacamos lo que te anotamos. No, 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 no. Tacho. Bueno, sacamos lo que te anotamos. No, 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 no. Perfecto. Entonces, comentarles que para la dictación de los aceites llegaron preguntas de un proveedor. El proveedor viene de... Bien nombre de Juan Fernando Reséndiz. Viene en su representación José Ángel. Sí. José Ángel de la Ciela. Y vienen cinco preguntas. Voy a dar lectura a las preguntas y a la contestación que nos dio la área requeriente. En caso de que te guste algo, después voy a dar la contestación a la contestación. Sí. Sí. La pregunta número uno que nos hizo la empresa Vardal de México SADC. La pregunta número uno es de la propuesta técnica de la partida uno. Solitamos a la convocante definir si la aplicación del aceite será en motores a gasolina o motores de diésel. Y cuál calidad API requerida. Sería la aplicación API service CI-4 plus CH-4 SL con la aplicación en ambos combustibles. En 10... En 10 de gasolina. Así es. CI-4 plus CH-4 SL. Ok. Solitamos a la convocante específica si el anticongelante requerido es de servicio pesado o ligero. Es ligero. De servicio ligero. Perfecto. La pregunta número cuatro es... Viene del anexo uno de la propuesta técnica en la partida número siete. Sí. Solitamos a la convocante definir si la aplicación del aceite será en motores a gasolina o a motores de diésel. Y cuál es la calidad API requerida. Es... Esa ya se respondió, pero igual. Es la que ya vemos. Viene repetida la pregunta entonces a lo mejor... Y otras son dos estaciones que se están solicitando. Entonces a lo mejor nomás es... Sería un sobre de uno. Sí. Es la cuatro, ¿verdad? Sí. Es la partida siete. Es la siete. Y la otra es la partida dos. Es la partida uno. Sería la misma respuesta API service CI-4 plus CH-4 SL con la aplicación en ambos combustibles. Ok. Pues prácticamente están hablando del mismo producto. Así es. En la pregunta número cinco, también viene en la exo uno, en la propuesta técnica, la convocante solita presentar presentación en ambos en todas las dos partidas. ¿Aceptarían las partidas correspondientes a aceites de tambores de 208 litros, para anticongelantes tambores de 200 litros y grasa tambores de 180 kilogramos? No tengo problema en que sean en esas presentaciones. Son las presentaciones que manejamos también de un litro, de 19 litros, y estos tambores, ¿no? Como lo están solicitando. Perfecto. Muy bien. Es el único probador que asistió y es el que mandó la pregunta de ese problema. Muchas gracias. Nos queda un poquito de afuera porque ya va a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar lectura a la Junta de Declaratoria de la Litución Pública Local, ADQ-LFL-002-2020, para la adhesión de aceites, lubricantes y adéquivos para el parque vehicular del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 10 horas con 8 minutos del día 28 de enero del año 2020, la sala de juntas de la Dirección de Procuraduría de Tepetlán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamorros, número 814, local, 7, colonia, centro de Tepetlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco con municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras, bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta de Declaratoria de la Litución Pública Local, ADQ-LFL-002-2020, correspondiente a la adhesión de aceites, lubricantes y adéquivos para el parque vehicular del municipio de Tepetlán. Estando presentes los servidores públicos en la integración del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepetlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, hace la licenciada en Contraduría Pública, Seria Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y bucal permanente del H Comité de Adquisiciones, el licenciado Tenacio Ramírez Torres, jefe de egresos, y el ciudadano Fernando Placienseñig, director de Produra Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el ciudadano José Armando Bautista, cuando no vino, pero que estamos, director de servicios municipales, el licenciado Osvaldo López Cauri, jefe de maquinaria y vehículos como área requiriente. También ella estuvo a cargo de la presidencia del Comité de Adquisiciones, la regidora, la urbana del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placiencia para dar lectura a las preguntas de la empresa, interesadas que enviaron a través del correo electrónico, y que, de conformidad a lo señalado en las bases del apartado de la Junta de Aclaratorios, inciso F, únicamente responderá a las preguntas que se recibieron físicamente en formato anécdoso, establecido en las siguientes convocatorias o en las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El ADT en que será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas. Por tal motivo, también se le concedió el uso de la voz al licenciado Osvaldo López Cauri, jefe de maquinaria y vehículos que corresponderá a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa Valdas de México S.A.D.C.B., pregunta número 1, anexo 1, viene la propuesta técnica de la partida 1, solita la convocante definir si la aplicación del aceite será en motores a gasolina o motores a diésel, y cuál es la calidad API requerida. La respuesta es API, servicio CI-4 plus CH-4 SL con aplicación en ambos combustibles. La pregunta número 2, anexo también viene en el anexo 1, en la propuesta técnica partida 3, solicitamos definir la calidad requerida ATF-3, ATF-5 y ATF-6, o ATF-6, la respuesta es ATF-3. La pregunta número 3 que viene en el anexo 1, en la propuesta técnica y en la partida 4, la pregunta es solicitamos a la convocante especificar si el anticongelante requerido es de servicio pesado o ligero. La respuesta es de servicio ligero. La pregunta 4, que viene en el anexo 1, en la propuesta técnica y la partida 7, solicitamos a la convocante definir si la aplicación del aceite será en motores a gasolina o motores a diésel, y cuál es la calidad API requerida. La respuesta es API, service CI4+, CH-4SL, con aplicación en ambos combustibles. La pregunta número 5, que viene en el anexo 1, propuesta técnica, la convocante solicita la solicitación en tambores de todas sus partidas, acepta para las partidas correspondientes aceite de tambores de 208 litros, para el anticongelante tambor de 200 litros y en grasa tambor de 180 kilogramos. La respuesta es no hay problema con estas presentaciones. Siendo las 10 horas con 32 minutos del día 28 de enero de 2020, se va por terminar la Junta de Declaratorios cumpliendo con lo articulado en la Carrendización de la Legislación Pública Local ADQ-LPL-002-2020, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas del próximo martes 4 de febrero del año en curso, en punto de las 10 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas ubicadas en la medida de Matamoros, número 814, local 7, colonia, centro de Tuflán, Número de Jalisco. ¿Se pone en consideración el acta? Muy bien, todo lo más que nos quiten a los... a los... a los... ¿Cómo se dice el cartón? ¡Opa! ¿Para iniciar las firmas? Si quieres, también nos dan las firmas de una vez, nos damos la montaña, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que 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 nos dice la parte de abajo? ¿Publica nada más? Sí, claro, que está en el alcance de... ¿Está bien? ¿También? ¿Cállara con la misma? ...¿También? Entre la misma persona. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué me ayudaba a... ...ahora... ...¿Qué gusta que te lo vamos pasando? ¿Hora te traemos una copia de esto? Gracias. 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 Gracias.